Mi hermano se contactó con el profe y cuando se contactaron dijo, sí, mándame un video, mándame su currículo y vamos a ver cómo, si es una portera buena o si la vamos a llamar, obviamente, y le mandamos todo y en ese momento todavía no estaba jugando mucho con UCLA y cuando me llamó, vine por primera vez en el 2021 y desde ahí me dijo, profe, después de ese microciclo, que bienvenida al equipo, ojalá que esto sea como algo que nosotros podemos continuar creciendo entre los dos y aquí estamos.